Yo no lo puedo creer, yo lo quería, yo lo quería. Usted me gusta, padre. Usted me gusta mucho. Mucho, mucho. Gracias. Padre, déjeme, déjeme, déjeme. Necesito que confíes en mí. Yo confío en usted. Es usted el que no confía. Padre, padre, lo estaba buscando. ¿Cómo me encontraste? ¿Qué haces acá? Ya está, ya me dijiste todo lo que querías decir. No, yo le tengo que pedir perdón. Porque ya sé que usted no tiene nada que ver. Ni usted ni su hermano. Ya sé que ustedes no tienen nada que ver. ¿Cómo lo sabes? Porque Pereira confesó. Confesó que él era cómplice del director de la empresa y que entre los dos taparon todo. Sé que usted y su hermano no tienen nada que ver. Que no hicieron nada, me lo contó Jorge. Perdóneme, padre. Perdón. Perdón.